Varios han sido los usuarios que se han quejado de la nueva ubicación de la notaría de Calbuco. Todo esto debido a que el cambio geográfico del edificio quedó en una compleja ubicación, siendo casi inaccesible a pie para usuarios que tienen complicaciones físicas, mayoritariamente para adultos mayores y personas con discapacidad. Debido a esto, los habitantes de Calbuco que día a día realizan sus trámites en la notaría se han mostrado molestos por la nueva medida, así lo expresa Eugenia Scárate, una usuaria que asegura que será muy complejo para los adultos mayores poder subir la empenada cuesta a pie. Pienso la gente que constantemente está en este pueblo y que tiene que transitar acá, sobre todo el adulto mayor, que eventualmente todavía puede ser un poco autovalente, pero igual es lejos. Y es engorroso para la gente porque además otros trámites uno los hace en el centro del pueblo, entonces es como complicado. La ubicación no es como tampoco la más apropiada, está justo en la A, la subida, los viejitos, no sé, ese tipo de cosas. O sea, si hubiese otra notaría allá, te aseguro que aquí vendría la gente que vive aquí alrededor, o sea, porque creo que hay ciertas instituciones que tienen, ya, un banco, no sé, no podría haber un banco acá, ya, pero ese tipo de cosas creo que deberían estar ubicadas en un lugar donde tenga acceso toda la gente. A pesar que el nuevo recinto satisface los trámites con mayor eficacia y rapidez, tener que subir una empenada cuesta resulta bastante complejo si no es en vehículo. Iván Vargas, otro de los usuarios, cree que en época de invierno será aún más complicado para las personas poder acceder a pie. Un poquito incómodo encuentro por el tema de la gente adulta, encuentro yo, porque no pensaron en la gente minusválida, discapacitada, que en tiempo de invierno va a tener que viajar a hacer sus trámites para acá, y va a ser bien incómodo, encuentro yo. Ni siquiera hubo información de parte de ellos que se habían cambiado, mala ubicación. Quien se mostró preocupado por esta nueva medida, que traslada la notaría de Calbuco a un lugar de geografía más complicada, fue el concejal de la comuna, Óscar González, quien asegura que es necesario comenzar a buscar soluciones rápidamente para los usuarios. Aquí hay un par de gestiones por hacer. Primero, consultar al Poder Judicial si es posible una segunda notaría en Calbuco, y si así, tramitar esa solicitud. Y segundo, solicitar a la municipalidad si es que esta notaría cuenta con su permiso de edificación y cuenta también con su patente al día. Una tercera gestión es que, si ninguna de estas fructifica, es establecer un centro de estacionamiento en el sector de Cocosa, donde las personas que acceden a esta pueden dejar sus vehículos ahí y acceder de mejor manera a la notaría. Esto pensando también en que la dirección del tránsito en esta cuesta puede ser cambiada y dejarse en un solo tránsito o de subida o de bajada. Cualquiera de estas cosas que deben hacerse en la medida que podamos tener un mejor servicio de esta notaría que está necesario para todas las personas de Calbuco. ¡Gracias!